Chacup va creciendo. ¿Están diciendo que posiblemente sea la última pelea de Chacup en 130? No, no, no. Tienes que ir con Valdés. No, no, no. Pero espérate. Es posible que se desa con Valdés, pero es también su cuerpo. Él está creciendo. Está creciendo mucho, Valdú. Está creciendo mucho. Él peleó con Robice tenía 17 años cuando peleó contigo en los amateos. 18. ¿Cuándo la medalla? 19. Él perdió contigo, ¿no? Claro, el río. El 16 quedó plata y tú le ganaste y quedaste oro, ¿no? Y eso es una cosa. Chacup va creciendo. El vaquero, evidentemente, es grande. Es grande. La última vez que yo lo vi en vivo fue en Las Vegas. Y él estaba demacrado. Estaba demacrado desde ya. El vaquero. Sí, porque el vaquero, incluso, 122 ya no puede hacer. Y 126. Subió la 26 porque ya no podía. Y el 130 va a ser un tipo grande porque mide 5'7. Y el 130 va a ser un tipo alto. Yo creo que hay un río. Tú vas a llegar un momento que tú vas a pegar por título y yo creo que no va a estar el vaquero ahí. Ojalá esté. Porque dice el profesor, si está, hay un chance. Porque él se demacra mucho cuando está haciendo el corte de peso. ¿Cómo ves tú, dentro del 20 y 22, ese panorama en tu división? No, realmente lo he dicho en otras entrevistas. En Navarrete ahora mismo, para mí, es el mejor 26 que hay. Y sin hablar de bolseo por su técnica y a veces se descordina, pero es el bolseador a vencer. Tanto físicamente como de pegador. Pero yo no me fijo realmente en lo que pase ahora que yo estoy subiendo. Cuando ya haya usted en ese momento, si ellos están, pelearé con ellos. Si no es tan bueno, que esté. Pero sí, realmente creo que se debe ir porque es grande. Y bueno, sería un rival o menos a derrotar. Y yo tranquilo con eso. Robensi, porque tú mismo... Ahora, esperate, perdón. Antes de seguir y vamos a seguir con el tema de vaquero que está interesante que peleé esta noche. Ya te diste cuenta que Robensi, como tiene que ser, se nos ha americanizado. Mira la gorra que se ha tirado. La de los Raiders de la Vega. No, indiscutiblemente. Ahí está, de su ciudad. Te voy a comprarme, porque ya llevo dos años viendo en la Vega y no tengo nada de los Raiders. Y tenía que mostrarla, tenía que mostrarla. Ahí está. Ahora, ese vaquero, Jorge, siguiendo con ese tema y después regresamos a la carrera de Robensi. Nosotros hemos hablado mucho de vaquero contigo porque es la misma división. ¿Cómo tú ves el boxeo del vaquero? Porque hay muchos que te dicen, no, un boxeo feo. Pero les pasa por encima a los rivales y tira golpes de todos lados. Tú como boxeador, cuando lo ves tirando golpes y tira, creo que es un uppercut o un gancho desde abajo que salta medio extraño. No tiene nombre. No tiene nombre. ¿Cómo tú ves ese boxeo? ¿Cómo tú lo visualizas y dices, cómo le gano a este tipo? ¿Cómo tú ves ese boxeo? Yo creo que para ganarle a Navarrete habría que tener una buena, pero muy buena preparación física y un boxeo bien... Afinaito. Sí, hay que estar bien centrado, hacer buenas defensas de tronco. Porque el que se quede parado ahí a querer bloquearle un golpe o a querer intercambiar con él, no va a tener chance porque es un boxeador bien fuerte. Y eso es muy interesante, Robensi, porque Fran Sánchez, que tuviste la pelea, Fran Sánchez tuvo para mí un boxeo espectacular. La gente decía, no, Fran Sánchez tenía que darse... No, ¿cómo te vas a quedar al frente cuando eres un boxeo para ganar? Que lo único que tiene es la mano derecha. Lo que hizo Fran fue espectacular, pienso yo. Sí, sí, yo realmente no me gusta hablar de esos temas, pero creo que Fran podía haber hecho un poco más. Ahí tiene razón de boxear y tirar un poco más. Se lució súper bien, una pelea tranquila para ganarla bien, pero se vio que cuando él quiso atacarlo, tumbó. O sea que, ¿por qué esperar a que la gente te grite? La gente empezaron a gritar, ¿por qué esperar a eso? Si yo estoy trabajando bien, ya tú probaste que el hombro no te va a hacer daño. Que tú tienes los movimientos térmicos para... Quizás fue porque también en el Reynoso a lo mejor hay un plan... Es posible, por eso no es que te decía que no me gusta hablar de eso, porque cada cual tiene un plan táctico con su entrenador. Pero en lo personal creo que él podía, si ya tú probaste y ya tú estás viendo que lo único que tiene es la derecha y tiene los movimientos técnicos para que él no te dé con ese golpe fuerte, ¿por qué no trabajarlo? ¿Por qué no terminar esa pelea? ¿Por qué lucir mejor y no esperar a que la gente te grite? Después que la gente empezaron a aullarlo, después que él fue para adelante y lo tumbó. Entonces, te das cuenta que puedes hacerlo, ¿por qué esperas a eso? ¿Por qué vos? Pero bueno, cada cual, como te digo, a lo mejor el plan táctico con su entrenador era ese. Por eso desde el principio no me gusta hablar de eso, porque cada cual tiene su opinión. Saludos a Ben Ben, que está en Monterrey, quiere saludarte, por cierto, ahí cerquita más o menos. Manuel Hernández dice, Robesi, si yo fuese tú, no le haría mucho caso al vikingo. Perdónalo que no carbura, ¿tú estás de acuerdo con ese comentario, Ebro? ¿Es el pasillo o no? Sí, como los que tú haces, cuando tú estabas chismoseando, que yo te conocí chismoseando con traje y con bata. Mira que hubiese fuerza para que te votaran, pero no pude hacerlo. Me votaron primero a mí. Y tú querías que votaran al Beto, y los votaron juntos. Ahora, esto, 126, fíjate, 126 es una división muy buena siempre, porque hay mexicanos, divisiones donde haya mexicanos, siempre hay público. Está Mauricio Lara, ¿no? Mauricio Lara, Joe Warrington, está Gary Russell. Yo te digo una cosa, a mí me molesta mucho. Por ejemplo, una vez a Canelo le quitaron un título porque no defendió en seis meses. Yo, y es una pregunta que se nos fue con Mauricio Laimán. Se la hacemos pronto, yo lo llamo. ¿Cómo es posible que Gary Russell, una vez al año, y nadie le exige nada, y mantiene el título, no pasa nada, nada, nada? ¿Cómo es eso posible? Yo creo que eso atasca la división, porque Gary Russell es muy bueno, muy bueno, y la gente quisiera verlo pelear más, pero me parece que es un doble rasero. Esa es una pelea buena. Claro. En 126, porque son técnicos los dos, mucha más experiencia profesional. Esa pelea te gustaría, es una pelea que visualiza. Vamos a entrar, se tiene que ir. Yo realmente peleo con todo. Yo no me niego a ninguna pelea. Como siempre, como todo el mundo, calculando los riesgos y dependiendo todo, pero sí, sí, yo peleo con todo. Ahora viene el primo de la pulga Soto. Esto es 108 libras. ¿Pero qué es esto, Robéis? ¿Pero qué es esto? A ver, ponte aquí atrás de Ebro, a ver. Ahora mi respeto, ¿no? Ahora mi respeto. ¿Qué tú crees de Robéis y Ramírez, gigante angelino? Vamos a ver, ¿qué es lo que te hace falta para brillar como un cepillo casanayor? Cada cual tiene su forma de pelear distinta. Yo simplemente quedó. Pues dónalo, ¿por qué se quedó para unos 80? ¿Con 90 con el cepillo? Cada cual le hizo su carrera diferente. Era en otro tiempo. Era en otro tiempo. Claro. O sea que los guantes ya no se usan guantes. No son para correr. No, no, no. Vamos a poner eso en la cosa caliente. Oigan, oigan, oigan. Cuatro escubanos. Tiene Real Café. Vamos a poner hoy. Esa la voy a regalar por Real Café. ¿Qué cosa? Esa, esa, esa. ¿Cómo va a ser? El primero que me conteste. Que te conté el primero que me conteste. ¿Qué cosa? ¿Cuál fue? El entrenador del patio. Que dejó a su pupilo. Sentado. No, no, no. Ya eso lo aclaro. Fuera. Nadie se la ganó. Nadie. Te la lleva tú. La máscara. La máscara. Oye, Robey si tiene oportunidad De llegar lejos o no Con disciplina cien hermano Necesitamos un cubano Que nos saque la cara Tú eres mexicano Yo soy cubano No, tú eres cubano No, oye, nos hace falta ¿Qué tú crees del vaquero Navarrete? ¿Tú crees que el vaquero Navarrete en su tiempo Como dijo Rigo Se le corrió arriba No, al revés Al revés Y no fue, aprende papá No fue el vaquero, fue Leo Santacruz No, el vaquero también es mentidor Ebro, tú tienes que aprender de boxeo Creo yo Oye, muchas gracias gigante Ahora pongo una foto tuya, gracias Arranca por favor Llévate la botella Este es el representante de México Aquí en este programa Que nació en Los Ángeles Oye, ahora Cuando ves a Gary Russell Por ejemplo Tú dices que tú peleas con cualquiera Y vamos a regresar a vaquero Y a tu carrera Evidentemente a tu gran triunfo Del sábado pasado Esa es una buena pelea Por los estilos técnicos Y tácticos de los dos Ebro, ¿no? Por la manera de pelear ¿Te gustaría? Sí, claro, claro Sería una pelea bien bonita Los... Los viceadores técnicos Siempre se va a ver una pelea bonita Y no tanto los técnicos Sino que es también Es bien parecido a mí Que también va al ataque O sea, que es técnico Pero... Saca las manos rápido O sea, que sería una buena pelea La ropa y sí Y es otro ¡Gracias!